Ok, 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 escúchala, en Guamustitlán, Guerrero, toda la dinastía mureña, y el sonido sayas, gozo sayas, allá en Nueva York, wey, wey, wey Chucho Ponce, escúchala, y que están los éxitos, con David Aka, publicidades, Spiri, wepa, 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 wepa Como la goza, mi compadre, Javier, Peralta, y su sonido tormenta, Guambrita Hiwa'mbrita linda, en Guamustitlán, con Toni y dos ayas, vamos a bailar Hiwa'mbrita linda, vamos a gozar, con Toni y dos ayas, vamos a bailar Hiwa'mbrita linda, bewa moztitlan, con Toni y dos ayas, vamos a bailar Hi Skill and Linda, vamos a gozar, con Toni y dos ayas, vamos a bailar Wepa Survival y Rotinami, nos quedan desde la clínica Ay van brita linda, nos movamos titán, goza con la banda, vamos a Puebla, con sonido Zayas, vamos a bailar, ay van brita linda, vamos a gozar, con sonido Zayas, vamos a bailar, goza con la banda, vamos a Puebla Y este es un éxito más, de Zayas Records, allá en Longaida, y un short Creaciones Malay Para el incomparable, Marcelo Suárez Publicidades, el triste Óyela, publicidades, el chiquito Goza, goza chiquito Goza, 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 go Ayvamos aight jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y se va el sabor Con el sonido Sayas Desde Farming Day New York Guapita De Guabus Allá nos vemos De regreso Allá en Guabus Vuelva, vuelva, vuelva